Primero soy un agradecido, porque Banfield, gracias a los directivos que me invitaron a trabajar y gracias a mi viejo que me pidió un día antes de fallecer que acepte, me cambió la vida. Y soy plenamente feliz, disfruto todos los días, paso más horas acá que en mi casa, casi 12 horas por día, y no puedo dejar de agradecer. Y después, bueno, soy un ex jugador, Marcelo Benítez, también un privilegiado por todo lo lindo que me tocó pasar, de juveniles hasta primera. Y hoy es, no digo todo porque primero está mi hija, mis nietas, pero es todo, porque después de eso, ya te digo, vivo prácticamente en el club, disfruto del lugar que me toque, mi hija y mis nietas son hincha de Banfield, comparto el día a día con amigos, con mi hermano, el negro Pico, con el técnico que hace muchos años que estoy, Tomás Salsati, que es más joven que yo, pero para mí es un maestro, de los técnicos jóvenes, que admiro la preparación que tienen, de los ex jugadores, que con su experiencia dentro de una cancha también, de todo, o sea, aprendo todos los días, pero lo más importante es que lo disfruto. Y bueno, la vida cuando lo disfrutás, es imposible que salga mal. Soy el primero en llegar, y me encanta estar en el vestuario solo un ratito, que me preparo un café. No sé, es tan normal que siento que entro a mi casa. Es difícil de definir porque es algo satisfactorio, porque ya entro, empieza mi día de felicidad. Anteriormente te hablé de la preparación de los técnicos jóvenes, que es impresionante y que es admirable. Y yo puedo transmitir lo que viví como jugador. Y estoy convencido que, más allá de todo lo que podemos corregir dentro de un campo de juego, lo más importante es transmitirle eso. Que disfruten, porque las cosas salen mejor, que no tengan miedo a equivocarse. Es lo más importante. Y el ejemplo más claro de Jero, Jero Rivera, que él entra a disfrutar. Más allá de la ansiedad que puede tener antes de empezar el partido. A él no se le cruza por la cabeza que se va a equivocar, que le va a salir mal. Y por eso las cosas le salen bien. El ser atrevido, el no tener miedo a equivocarse, es lo más importante. Lo que más me enfoco con los chicos. Más allá después de todo lo que lo corregimos. Cualquier chico que, ya que llegue a entrenar en primera, es una satisfacción enorme. Y es por mérito de ellos. Mi primer cancha fue la de Banfield y, bueno, naturalmente me hice hincha de Banfield. Ni hablar después que empecé a jugar en Banfield, que llegué a primera. El gol que más grité y más disfruté, no lo hice yo. Lo hizo Marcelito Benítez, que fue el del ascenso del 87. También dice que hace 36 años que estoy robando con ese gol. Cuando hablo de privilegios y de agradecimiento, tuve hasta esa suerte. Porque incluso no jugué de entrada. Por ahí si jugaba de entrada, no hacía ese gol. Que quedaba, va a quedar para toda la vida, que le va a quedar a mis nietas, a mi hija. Y bueno, nada, me siento un privilegiado. Repito muchas veces esa palabra porque es la verdad. Me siento muy agradecido y muy privilegiado. Recuerdo una pelota que va a pico, como jugaba él, que jugaba con el alma y el corazón. Y creo que la gana dos veces. Y bueno, la segunda pelota que gana de cabeza, yo entraba por el segundo palo. La paré, enganché y la metí. Y yo miraba y no entendía nada. No podía entender tanta felicidad de la gente. Y bueno, me acordé de mi abuelo. Mi abuelo, hincha de Banfield. Y para sobornarnos, nos dejaba dulce batata en la heladera. Y nos decía que él iba a estar vigilando que no lo robáramos. A propósito para que se lo sacáramos. Y me acordé de mi abuelo. ¿Qué se iba a imaginar él que su nieto, que falleció, yo tenía 7 años, iba a hacer un gol en una final? O sea, las cosas lindas de la vida. Tener a mi viejo, a mi hermano, a mis amigos. Es tanto Banfield para mí. No solamente el club, el barrio. Yo muero por ir a tomar un café a Banfield. Lo hago todos los días. O sea que es todo lindo Banfield. Y yo lo disfruté y por ahí lo valoro más de grande que de chico. Pero hoy yo moriría acá. Me gustaría morirme trabajando acá.